Amigos, solo evidentes, es momento de establecer comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Muy buenas tardes, compañera, la escuchamos. Muy buenas tardes, compañera, buenas tardes, querida familia de nuestra bendita, siempre digna, soberana y libre Nicaragua. Aquí estamos, trabajando duro, aquí nacimos, aquí crecimos, aquí vivimos, aquí nos corresponde crear todos los días y todos juntos con la fuerza de victorias que nos conocemos, el porvenir que vamos forjando y que merecemos trabajo, paz, seguridad, estabilidad y tanto que podemos hacer para cuidar nuestra tierra sagrada, nuestra madre naturaleza y para hacerla todavía más fértil con todo el cariño que podemos darle. Hoy se cumplirían 82 años del natalicio de nuestro legendario fundador Pablo Úbeda, Rigoberto Cruz Arguello. Nació en un hogar humilde en la libertad chuntales, hoy hace 82 años, de doña Manolita Arguello y de su padre Absalón Cruz. Toda nuestra unidad de victorias del departamento de chuntales estará rindiendo el homenaje en distintos momentos y espacios y sobre todo en la cancha del Instituto Rigoberto Cruz Arguello. Y honor 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 y ginecóloga que sirvió al pueblo, al pueblo a las mujeres, a las familias hasta su último aliento vamos a entregar esta casa de atención a la salud de la mujer el día de las mujeres el 8 de marzo y aquí están todas las especialidades que ya ayer mencionábamos y que difundimos el día de hoy porque vamos avanzando y cada una de estas atenciones y de la promoción del cuido de la salud de nosotras las mujeres es un paso hacia adelante en el siempre del que nos sentimos tan orgullosos siempre más allá la alcaldía de Managua va a construir este año seis casas de cultura y creatividad en todos los distritos es decir, para tener al menos una casa de cultura y creatividad por distrito estamos hablando de la casa que lleva el nombre del creador del Zógnisca compañero, hermano Camilo Zapata la casa que lleva el nombre del maestro Alejandro Cuadra maestro de la recreación del folclor maestro del folclor de la casa de la cultura que lleva el nombre de otro maestro insigne Arnoldo Guillén en el barrio San Cristóbal Alejandro aquí en Bolones y Camilo Camilo Zapata en Altamira luego tenemos casa de cultura profesor Bayardo Ortiz que estará en la en los alrededores del mercado Roberto Huembe vamos a ver las fechas también casa de cultura y escuela de música Víctor Manuel Leiva casa de cultura y escuela de folclor Sergio Herradora casa de cultura y escuela de ballet Guillermo Márquez primer bailarín en sus tiempos casa de cultura y escuela de teatro Chuno Blandón cada uno de estos centros de promoción del arte la cultura y la vida se inaugurará uno por mes cada centro de estos se va a inaugurar en febrero marzo abril mayo y luego también las escuelas y centros culturales en los siguientes meses escuela de artes plásticas maestra María Gallo escuela de música maestro Erwin Krider escuela para la enseñanza profesional de la danza Heriberto Mercado enseñanza folclórica la profesora Nina Moreno así lleva su nombre y Orlando Sobalbarro maestro de maestros también de la libertad Chontales escuela reciclarte escuela de arte circense de animación sociocultural para el arte de técnica contemporánea actitud y escuela de gimnasia rítmica también han escogido para la escuela esta escuela el nombre del maestro primer bailarín Guillermo Márquez y ritmos latinos Adán Castillo rumba flamenca cada uno son espacios de enseñanza Heriberto Mercado vamos a preparar una buena nota para difundir y que quienes deseen participar sea como maestro docente o como aprendiz discípulo decíamos antes puedan hacer llegar sus solicitudes y sus currículos para este año tener una promoción brillante y numerosa en todas las artes que nos corresponde no solo rescatar sino promover y desarrollar hoy estamos en Villel Carmen comunidad Los Cedros con una nueva comisaría de la mujer y mañana vamos a estar en Puerto Príncipe Nueva Guinea con una nueva unidad de seguridad ciudadana agua potable y saneamiento en Altagracia y comunidades aledañas de nuestra isla de Ometepe nos informa el compañero Erwin Barrera también el Ministerio de Educación informa que estamos hoy y durante el fin de semana continuando con la distribución de la merienda escolar en todo el país para resguardar todos esos alimentos esos productos que estén listos para su preparación desde el primer día de clase tenemos también a los maestros en cursos especializados de computación y desde cada año se dan estas capacitaciones antes y durante el curso el ciclo escolar a los docentes tenemos también a Inatec convocando y realizando ya matrículas hasta por 46.500 cupos de estudiantes del nuevo ingreso y de continuidad en las 66 carreras técnicas que están vinculadas al comercio la hotelería el turismo la industria la construcción agropecuario y forestal en Inateca habilitado espacios en los centros técnicos y también en el sitio web para la matrícula ya sea presencial o en línea esta próxima semana vamos a estar lanzando nuevas cartillas para nosotras las mujeres promoción de nuestros derechos apropiación de nuestros derechos y luego también para la vida en armonía como familia por supuesto que también para los adolescentes jóvenes que han estado en riesgo y que con el esfuerzo y la sensibilidad que nos conocemos podemos incorporar plenamente a los estudios y al trabajo y la paz luego tenemos también 700 títulos de propiedad entregándose en Managua Telpaneca Santo Domingo Chinandega Teustepe Granada Nagarote Lapa Centro Esteliz Tola Moyobalpa Santa Teresa El Rosario La Conquista Mordito El Almendro San Miguelito y Guaslala adelante vamos asegurando a la familia esos certificados de propiedad que han estado esperando por mucho tiempo esta semana que viene 2500 nuevos títulos entre productores y familias trabajadoras de las zonas urbanas van a ser entregados en todo el país estamos hablando de 1550 urbanos y más de 900 rurales además de títulos a productores el MEFCA prepara fin de semana en grande con todas las ferias fin de semana de cierre además del periodo de vacaciones y ferias ferias de la gastronomía del arte la cultura las artesanías el turismo y hablando de turismo ya tenemos lista la agenda que vamos a desarrollar con los emprendedores y prestadores de servicios turísticos y las instituciones y asociaciones de nuestro pueblo y gobierno para tener un mejor año dándonos a conocer unos y otros lo que proponemos consensuando planes conjuntos analizando todas las posibilidades de ese modelo de turismo que es seguro que es familiar que es sano que es comunitario que estamos desarrollando con éxito en nuestra Nicaragua y promover en Nicaragua en eventos internacionales así como realizar aquí ferias del turismo local para la promoción de los destinos turísticos y ferias también del turismo nicaragüense para los países centroamericanos tenemos también que vamos a trabajar desde la economía creativa desde las instituciones de gobierno los enlaces correspondientes para adquirir desde los centros de servicios o prestadores de servicios turísticos todos los productos que requieren sobre todo productos frescos directamente a los productores o de los productores y además para estar siempre pendientes de presentar los mejores paquetes turísticos familiares posibles para todos los fines de semana para los feriados para la semana santa que ya viene también tenemos capitalización de dos mil familias con entrega de herramientas y sistemas de riego para viveros comunitarios y reforestación con cuatro millones en Estelichinandé y Managua y cuatrocientos hermanos y hermanas con intercambio de conocimientos y saberes en cultivos no tradicionales como la chía la linaza la manzanilla el ajo tenemos también exposiciones y ferias que se desarrollan los fines de semana para el disfrute de las familias y la juventud turismo también de aventura turismo nacional regreso a clase el MEFCA va a estar realizando ferias en el parque nacional de ferias ferias con el tema de regreso a clase comercializando ofertas variadas de útiles escolares calzados mochilas uniformes lo que se adquiere para estos días de alegre inicio del año lectivo tenemos también para este fin de semana 250 ferias de la economía familiar en ocasión del día de los reyes magos y del regreso a clase también festivales culturales y luego la presentación que vamos a estar realizando en los próximos días del diseño ampliado del paseo que vincula de la ciudad de San Carlos nuestro río de San Juan con el puerto que Dios mediante se empezará a construir Usura Cero entrega créditos a mil protagonistas hoy 5 de enero 330 grupos solidarios 40 municipios del país y entregamos inauguramos energía eléctrica en la comunidad de Paloprieto número 2 Huibuilí Nueva Segovia 300 hermanos y hermanas estrenando energía eléctrica domiciliar comunitaria la feria de salud que atenderán esta semana Dios mediante a 120 mil personas con más de 100 mil consultas médicas algunas con especialistas y atenciones en odontología medicina natural exámenes especializados así como también el encuentro que nos permite conocer más y más sobre las distintas dolencias cómo prevenirlas cómo atenderlas alumbrado público que entregamos en el casco urbano de Río Blanco Matagalp el día de hoy a casi 20 mil hermanos y hermanas son 4 mil 400 familias que reciben para resguardar el sistema de iluminación pública aquí estamos compañeros compañeras y vamos adelante con mucha esperanza mucha fe muchas ganas de trabajar y de trabajar cada vez con mayor conocimiento competencia cada vez con más preparación y cada vez también con más técnicas con más tecnología que nos permita alcanzar los mejores resultados posibles entonces hermanos y hermanas un abrazo a nuestro comandante Daniel preparándonos todos para todo lo que viene el 18 honrando a Darío con maratones de poesía en todo el país así como caminata caminando el amor de Ariano que nos llena a todos y que fortalece nuestras esperanzas victoriosas vamos adelante compañeros compañeras todos juntos con fuerza de pueblo que triunfa porque sabemos luchar porque sabemos querer porque sabemos defender nuestros patrimonios históricos culturales naturales porque sabemos ser orgullosos nicaragüenses por gracia de Dios un gran abrazo a todos de nuestro comandante Daniel y de todos los que estamos aquí sirviéndole con gusto con orgullo con alegría es nuestro es nuestro el porvenir siempre más allá compañeros compañeras siempre más allá más allá tenemos a todo ahora hay wszym Gracias por ver el video.